Durante esta serie de los mil y un acordes hemos explorado distintos tipos de acordes, sus posibilidades y sus limitaciones. Hoy te queremos mostrar en concreto cinco especies bien modernas con algunas tensiones muy interesantes y vamos a hablar no sólo de cómo construirlo sino que también de cómo llevarlo al instrumento y en qué contexto podríamos utilizarlo para hacer música, que es lo que nos importa. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes lanzamos un nuevo vídeo con recursos para crear más y mejor música. Si aún no conoces mucho el proyecto te invitamos a visitar creciente.net donde podrás encontrar más información sobre lo que hacemos y cómo podemos ayudarte. Vamos a la clase de hoy. Primer acorde entonces, MAJ7 con oncena aumentada. Primero que todo el cifrado. Vamos a hacer un si de mol, MAJ7 entonces, con oncena aumentada. ¿Qué notas tiene? Tiene al si de mol, su fundamental, tiene RE, FA, LA. Ahí tenemos fundamental, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor y tiene la oncena aumentada que en este caso sería el MI natural. Después esto en el piano, por ejemplo, vamos a soler, disponerlo tal vez así. Puede ser con el RE acá, puede ser que se omita la quinta también, puede ser que no esté. Bien, entonces podríamos tener fundamental quinta, tercera mayor, oncena aumentada y séptima. Y obviamente hay diversas formas de ponerlo, también podría ser así. O también podría ser así. Bien, son voicing bien lindos. El piano es, bueno, tiene muchas posibilidades. Vamos ahora a la guitarra para ver qué podemos hacer en este instrumento que es un poquito más limitado. Entonces, les parece si tomamos como punto de partida nuestro si de mol de toda la vida, que sería una cosa así. Esto estaría en drop 2. Bien, si es que les interesa esa terminología. Y aquí tendríamos si de mol más 7. Bien, si queremos hacer la oncena aumentada, podemos prescindir del FA y poner un MI. Esa es una manera. La otra es tener el FA y también tener el MI, que por cierto, generalmente, en esos casos, el FA va siempre por debajo del MI y no al revés para que no se haga la novena bemol, que es media peligrosita. Y ahí tenemos. Ah, bueno. Es buena esa. Si es que tuviese que hacer, por ejemplo, un DO, MAJ7, con oncena aumentada en ese caso, no voy a poder tener la quinta también. Tendría que hacerlo así. Bien. Voy a ponerlo acá. Bien. Ahí, bastante claro. Después, si yo quiero hacer eso mismo, pero en otra cuerda, en otro set de cuerdas, voy a tener que sacrificar alguna notita, probablemente. El FA y me va a quedar algo así. Como lo que estoy tocando. Bueno, un color bien intenso. Puedo duplicar tal vez la séptima ría. Y ahí le pueden buscar muchas otras posibilidades. Ahora, ¿para qué me sirve? El primer uso, digamos, el más típico, es como sexto grado en una tonalidad menor. Bemol 6, MAJ7, con oncena aumentada. Entonces, estoy en RE menor. Supongamos, tengo un quinto menor. Y ahora... Ah, ahí tengo mi... Sí, MAJ7, con oncena aumentada. Bien. Bien. Después, como cuarto grado en una tonalidad mayor. En este caso sería el cuarto grado de FA. Entonces, estoy en FA mayor. Voy a un DO suspendido. Y me voy a un SI bemol MAJ7. Y voy a un FA, MAJ7 invertido. Ah, bueno. Esos son los dos usos más comunes. Después aparece como segundo bemol en cualquier tonalidad, como un intercambio modal frigio. Entonces, estoy, por ejemplo, en LA menor. Y aparece... También. Como se habrán dado cuenta, todo esto es un modo acordes lidios. Es decir, acordes a los que les corresponde la escala lidia. Así que pensamos en relación a escala acorde. Porque el lidio es el que tiene a un MAJ7, colon, sen aumentada. ¿Cierto? Y de hecho, un pequeño secreto. Casi cualquier intercambio modal que sea un MAJ7 va a ser lidio. Entonces les va a servir este acorde. Y también pueden meterlo en alguno que no sea lidio originalmente y estarían haciendo un intercambio modal. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Si no, no terminamos más el video. Segundo acorde. 7 con bemol 13. Entonces, arranco con un SI bemol, mi fundamental. Y tendría RE, FA, LA bemol y LA bemol 13. Que sería, entonces, una sexta menor. Bien. Que sería SOL, pero SOL bemol. Ah, bueno. Listo. Y, generalmente, se omite la quinta. Y, usualmente, no va a aparecer así, sino que más tirando para eso, por ejemplo. Y que es una disposición un poco más linda. Veamos cómo suena. Ah, mira, qué lindo. Listo. Ya tenemos el acorde. Ahora, veamos qué se puede hacer en guitarra. Ok. Entonces, yo voy a partir, en este caso, desde la sexta cuerda. Voy a poner mi BOISING SHELL, que se llama. Que sería esto, ¿cierto? Fundamental, séptima y tercera. Entonces, voy a tener acá al LA bemol. Y al RE. Y arriba de eso, voy a poner mi trecena. Esto, tengo que pedirle a mi suscord que me baje las cuerdas. Para que quede tocable, para seres humanos. Y, como ven, es un BOISING RE práctico. ¿Cierto? No tiene nada muy difícil. Después hay otras maneras, por ejemplo, así. Pero te lo dejo de tarea, porque no te podemos dar todo en bandeja. Si no, no se aprende. ¿Para qué me sirve este en concreto? Supongamos que estamos en RE menor. Bueno, mi dominante, del tono menor, suele tener esa tensión como disponible. Eso lo vimos en el video anterior. Entonces, es muy normal que sobre tonalidades menores, yo use el bemol 13. Y, generalmente, resuelve a un RE menor 9, en ese caso. La 7, con bemol 13, a RE menor 9. También puede ser que yo tenga LA con trecena mayor, que se convierta en trecena menor, y que vaya a un RE mach 7, por ejemplo. Pero, en general, como dominantes. Y evoca una resolución hacia menor. Entonces, si lo uso como dominante secundario, también tener cuidado de que por ahí me indica que voy hacia menor. Y si es que voy hacia mayor, va a sonar como un abrillantamiento, porque, bueno, me está diciendo una cosa y va a otra. Eso ya es un tema más complejo. Tercero acorde, 7, sus4, con bemol 9. Bueno, cambiemos la fundamental, vamos a un LA. Entonces, tengo LA, 7, dije, sus4 y con bemol 9. Por ende, mi acorde tiene RE, MI, SOL. ¿Cierto? Fundamental. Cuarta, en vez de tercera, quinta y séptima menor. Bien. Y, además, yo le sumo una bemol 9, que sería SI bemol. Bueno, la puedo poner acá, en realidad. SI bemol. Entonces, así suena bien feíto, porque, claro, está todo atiborrado. Obviamente, hay que boisearlo de una manera linda, según hemos aprendido. Y, en este caso, como es una característica del acorde, la bemol 9, no es problema que haya ese intervalo. De hecho, es inevitable, inclusive. Aquí hay una disposición linda, por ejemplo. ¡Eh! Veamos en guitarra. Entonces, LA, 7, sus4 con bemol 9, en la guitarra. Supongamos que arrancamos por, de nuevo, la fundamental en la sexta cuerda, que es una posibilidad. Después, tú, tomando esto, ya puedes hacer casi cualquier cosa. Ponemos el SOL. Ponemos el RE, el MI y el SI bemol. Y acá, probablemente, el MI y el S score encuentre la manera de disponerlo. Sí, perfecto. Entonces, tengo. Bien. Es una manera. Después, también podría arrancar yo desde este LA. Y tener algo así, que también se puede tocar. En este caso, me va a quedar, bueno, ahí, pero se los quiero mostrar acá. Ese sería suspendido, ¿cierto? Con la fundamental duplicada. Y ahí, queda con bemol 9. ¿Y dónde se utiliza? Es un acorde que está diseñado, digamos, para funcionar sobre tonalidades menores, como dominante. O como un pseudo dominante, digamos. Entonces, tengo esto. Y voy a RE menor. Es un dominante más suave, porque no tiene... No tiene la sensible. Sino que tiene... Es suspendido, ¿cierto? A veces le llaman acordes frigio también. Pero bueno. Este, en realidad, casi siempre funciona como dominante en tonalidad menor. O, bueno, como un quinto grado suspendido. Un dominante medio raro, pero aún así tenso, porque tiene una bemol 9. Cuarto acorde. Menor más 7. Entonces, vamos a hacer RE menor más 7. Este es un acorde menor, una tríada menor, a la que se le suma la séptima, pero séptima mayor. Bien. El más 7, como dijimos cuando hablamos del cifrado, siempre hace referencia a la séptima. Bien. Y esto, obviamente, lo podemos boisear de una manera mucho más linda. Tal vez poner la quinta acá, después poner la tercera acá, y la séptima ahí. Lo que sonaría así. Bueno, veamos en guitarra. Porque otra cosa es con guitarra, como dicen por ahí. Vamos a ponerla acá. Y acá es fácil la disposición del acorde. Porque en este caso podemos arrancar de un acorde menor 7. El típico RE en drop 2 sería, ¿cierto? Puede ser así. O puede ser aquí. Bien. Esas dos posibilidades son muy factibles, fáciles de entender. Sería aquí, como el RE menor 7, pero con séptima mayor. O aquí, en vez de RE menor 7, con séptima mayor. Bien. Y eso lo puedo hacer en drop 3 también. Y puedo ir invirtiendo. Bueno, obviamente, le tienen que buscar. ¿Para qué me sirve este acorde? Bueno, si es que es RE menor más 7, puede ser un primer grado en RE menor, y que evoque una sonoridad como de RE menor melódica en ese caso. Es como lo más normal. Ahí sí. Eso sería una posibilidad. Y otra posibilidad que a mí me gusta mucho es como una mixtura parcial. Como un cuarto grado, pero de mixtura parcial. Es decir, estoy en LA mayor. Me voy a... Ahí estoy en LA mayor, ¿cierto? Y de repente toco RE max 7, cuarto grado. Y ahora RE menor max 7. Ah, mira qué fino. Es mixtura parcial porque tiene al FA, que viene de LA menor, pero tiene al DO sostenido y que viene de LA mayor. Y por eso es mixtura parcial. Si no entiendes eso, te vamos a dejar un video acá sobre las escalas de mixtura. Y vamos con el último acorde. 7 con oncena sostenida. Vamos a hacer un MIEMOL 7 con oncena sostenida. Entonces, este acorde es un MIEMOL 7 con oncena sostenida. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, eso es al final. Tiene mucha ciencia. Tiene un LA natural, ¿cierto? Que está medio tono por debajo del SIEMOL. Generalmente, igual que en el caso anterior, que era un max 7 con oncena sostenida, se suele omitir esa quinta. Y esto puede ir junto también. O puede ir... En realidad hay muchas posibilidades sobre cómo se puede hacer el voicing del acorde. Y suena así. Bien, en este caso. Esto podría ir arriba. Inclusive podría ser que el REEMOL vaya arriba y que no vaya acá. También. Se puede. Bien. En el capítulo de voicing hablamos bastante de esas cosas. Ya, ¿y cómo lo toca el pobre guitarrista que no tiene más dedos ni más cuerdas? Bueno. Primero, podemos partir desde un voicing shell, ¿cierto? Que sería fundamental séptima y tercera en este caso. Lo voy a hacer en este set de cuerdas. Bien. Y ahí nos queda libre para... En vez de añadir el si demol, que sería el típico 7 en drop 2, ponemos el la. Igual que antes. Entonces, en vez de... Hacemos... Esa es una manera. Bien. Y la otra sería tomando este la y poniéndolo arriba. Que, de hecho, es mucho más cómodo de lo que parece. Porque parece una cosa marciana. Y otro pequeño tip es que va a ser más o menos equivalente al que está a un tritono de distancia. O sea, este, mi bemol 7 con 11 en aumentada, va a ser muy parecido a la 7. Bien. Con 11 en aumentada. Ah, claro que sería eso. Entonces son medios equivalentes. Ese es el voicing que toqué. Bueno, y esto te lo vas a poder descargar después. Probablemente. ¿Y dónde se usa este acorde tan lindo? Bueno. El primer uso es como sustituto tritonal. Como dominante sustituto. ¿Qué significa eso? Bueno. Bueno, el mi bemol 7 puede funcionar como un reemplazo de la 7. ¿Por qué? Porque contienen el mismo tritono. Si uno mantiene el tritono aquí, puedes poner un mi bemol 7 o puedes poner un la 7. ¿Bien? Entonces, generalmente, si yo tenía una progresión en re menor, ¿qué hace? Mi semi disminuido. La 7 con bemol 13 puede ser. Y re menor la puedo convertir en mi. Ese mi disminuido. Ahora el mi bemol 7. Y resolver al re. Y ese mi bemol 7 lo puedo hacer con 11 en aumentada. Ese es su uso más típico. Y ustedes dirán, bueno, pero es bemol 5. Sí, es bemol 5, pero no. Es, pero no es. Porque también podría tener la quinta. O sea, yo podría ser, de hecho... En cambio, en un acorde con bemol 5 no tengo la quinta. Entonces, primer uso como dominante sustituto, que resuelve medio tono bajo. O sea, si yo estaba yendo, por ejemplo, a do mayor, en vez del sol 7. ¿Bien? Le pongo un re bemol 7 con... Ahí está. Con la cuarta aumentada. Ah, mira, qué lindo. El dominante sustituto se puede hacer sin la cuarta aumentada y con la quinta justa. Pero con la cuarta aumentada, bueno... Hay algo que es más difícil de explicar ahí, que lo explicamos en el ciclo 2 de Crescientes, si te interesa. Porque es un poquito más complejo. Y el otro uso que tiene este acorde es como dominante backdoor. Entonces estoy en... Fa mayor. Toco mi cuarto menor. Y ahora... Bien. Es un bemol 7-7. Con un seno aumentada. Hemos hablado harto de esto, del backdoor dominant y la cadencia backdoor. Estas nuevas especies sin duda le pueden dar alas a tu creatividad armónica. Pero cuidado, siempre de acuerdo a tu nivel. Es mejor tomar solo una de estas especies y estudiarla detenidamente, entender las implicancias teóricas que tiene, qué pasa con la melodía cuando las utilizo, que tratar de agarrarlas todas y después que en realidad sea como una masa deforme que no sabes utilizar bien. Porque no hay peor cosa que saber teoría sin lograr ponerla en práctica, realmente no sirve casi de nada. Lento pero seguro es la clave. Ahora, si lo que quieres es utilizar estos recursos para crear tu propia música y no has encontrado un camino que te ayude a incorporar realmente esto, a aplicar en contexto musical real, a entender las implicancias que tiene todo esto de la armonía con respecto a la melodía, al ritmo y la forma, dale una vuelta al círculo de creadores. En concreto, estos contenidos están abordados en nuestro ciclo 2, ampliando el lenguaje y que, bueno, la verdad es en lo que estoy trabajando casi el 50% de mi tiempo porque me motiva mucho generar una formación de buen nivel y de buen alcance, con profundidad, que no sea una cosita por encima. Bueno, así que si te interesa te vamos a dejar un enlace por aquí y también por aquí. Nos vemos en el vivo que ya va a tocar la semana siguiente me parece y donde vamos a estar haciendo algunas cositas como siempre a fin de mes toca hacer un vivo para interactuar. Bien, buenas músicas.